nos vemos en la meta con el campeonato de la clase 10 en el campeonato de la clase 10 y que traen también un buen equipo que está respaldado que está respaldando lo más bien dicho pues el mecánico y toda la gente que lo acompaña creo que han formado un buen equipo y que están preparados para esta baja mil y yo creo que van a hacer un buen desempeño en la carrera y vamos sobre el primer lugar me está quitando los pelos de las orejas mi nombre es Francisco Cabezón Vera estamos aquí en el malecón del puerto de La Paz en la revisión de la baja mil 2023 gracias a Dios estamos aquí ya listos para esta gran batalla son muchas millas que hay por delante el carro se preparó lo mejor posible yo estoy orgulloso del taller que gracias a Dios estamos peleando campeonato que si va a tener un papel muy importante ya que en la salida pues son puros talcos son talcos, talcos, talcos y ahora si que prácticamente el 100% de los carros vamos a pasar por el área de talcos entonces nos va a jugar muy diferente esta vez lo que vienen siendo todas las áreas de los talcos pero pues siento que estamos listos se hizo la tarea, recorrimos hicimos nuestras marcas, nos preparamos y pues hasta cierto punto pues estamos listos y emocionados a ver que nos depara esta baja mil y realmente no existe nadie mejor para poder resolver un contratiempo que Alejandro Corona que es el preparador y conoce ambos carros a la perfección entonces él va a copilotear mil millas de la carrera de la milla 525 aproximadamente hasta la meta son varias millas que van a estar sentado ahí en el asiento primero Dios nos salga todo bien y yo creo que la clave de esta carrera no es ir rey simplemente no bajarse del carro seguir rodando el carro poco a poco y la verdad es un placer y un orgullo estar aquí pues con ellos apoyando lo importante va a ser que nosotros pongamos de nuestra parte que cuidemos el carro que llevemos un paso constante que no lo golpeamos y como hemos dicho en otras carreras hay que ir siempre con la cabeza fría pues no acelerarnos porque ahí es donde empiezas a cometer errores y si nos pasan, si esto, si aquello irnos relax porque de antemano sabemos que es una carrera muy larga pues si hay que hacer llegar el carro pues a como de lugar porque también vamos peleando el campeonato entonces aquí la prioridad es llegar no, pues yo creo que traen con que yo creo que vamos a hacer un buen papel ahí en la carrera que se da inicio el día de mañana al parecer arranca Arturo la burra aproximadamente a las 11 de la mañana pues está listo el carro está listo el equipo estamos listos todos y creo que estamos preparados para ganar la carrera me va a tocar hacer de la milla cero a la milla 235 la hemos recorrido ya varias veces me siento muy seguro ya de las anotaciones los apuntes ya sentimos nos sentimos seguros para esta sección esperemos que todo salga bien soy del taller de ACR Race Prep preparo esta unidad el carro clase 10-1091 gracias gracias a Dios pues no son muchos años lo que tenemos de experiencia todavía tenemos 6-7 añitos en este en este rollo dedicándonos de entre a los carros de carrera yo empecé con mecánica en general y nos fuimos poco a poco envolviendo en este aspecto siempre nos ha gustado siempre andado en esto pero yo creo que 6-7 años tengo cuando me he envuelto al 100% en lo que son las carreras pues como en la mayoría de las bajas miles que hemos corrido es ser bastante conscientes vaya con el carro y con nuestro ritmo de carrera y pues yo siempre lo he dicho ¿no? controlar el carácter es cosa esto esto no es una prueba de velocidad no es una prueba de ver quien maneja más rápido porque si eso fuera pues este no nos cuesta nada ¿no? ir ir a todo lo que da el carro es más bien para mí personalmente y a lo largo de las bajas mil que he corrido lo que he aprendido es que es una prueba de pues más que nada de resistencia de carácter y de otros factores ahí de preparación pero menos menos de velocidad ¿no? que la diferencia de como mucha gente piensa yo creo que que van a van a hacer un buen desempeño en la carrera y vamos a vamos sobre sobre el primer lugar y sobre el campeonato ¿verdad? del año solamente que nos ponemos en manos de Dios principalmente y que estamos listos para iniciar la carrera mañana todo el equipo mi hermano yo lo considero ahora sí que el piloto estrella del equipo ¿no? él es el que digo todos hacemos nuestro papel pero gracias a mi papá que pues se involucra bastante con nosotros es parte especial y fundamental a mi familia a todos mi mamá que hace burritos de langosta para mis amigos empezamos en la ciudad después tenemos una parte de curvas muy cerradas y terminando con los famosos filos de La Paz ¡Gracias! 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 Estamos en la milla... Perdón, 175 Aquí en la entrada de San Carlos, Ciudad Constitución Todo bien, veníamos hace rato en... Pues arrancamos en último, en 15 o 16 Y venía Arturo en quinto o sexto Y parece que un carro volteado no lo miró Y le pegó, chocó contra él Un carro que estaba volteado en la pista Y traen un detalle, el carro viene avanzando Perdón, bajaron un poco el ritmo Pero... Algo al parecer ahí doblaron la defensa Las luces, no sabemos, aquí es la primera vez que vamos a Evaluar el carro, verlo y determinar si Tenemos que pararlo para hacer Alguna compostura ahí con el tema de las luces O realmente no pasó nada Y nomás alinearon otra vez las luces Pero todo, parece que el carro viene funcionando bien Mecánicamente nomás el tema de la defensa Pero, todo bien 175 apenas y son 1300, entonces... Todo bien Todo bien Yются las luces V thrilling Los mercados está pegando la dirección dale vuelta para allá todo, todo para otro lado está pegando dirección déjalo derecho no puedo hacer nada wey, más que marrón pone neutral va a estar pelado wey hay un caloncito ahí bajó otra más ahí está ahí está ya no va a pegar wey, ya no va a pegar se quiere jalarle de arriba o no a la verga no se va a caer todo el mundo se va a caer esta madre wey no pasa nada 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 weyr no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada No, 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 no. No, 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 no. Vamos por el campeonato. Un poco aguitado, pero seguirle. Tenemos el campeonato todavía que lo podamos ganar. Una carrera motivada. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 el carro viene bien todo bien todo viene bien gasolina llena y alta extra a seguirle San Ignacio la milla 525 el negrito va muy bien parece que va remontando ahí posiciones según el TT va ¿qué? ¿sexto TT? sexto, así que tenemos buen ánimo todavía no se ha caído aquí vamos a cambiar llantas filtro de aire revisar aceite y cargar gasolina esas son las misiones se va a bajar el negro y Eric se va a subir el cabezón y Ale ahí vamos, ahí vamos Raza listos para pagarle esto es el compromiso del campeonato la carrera ya se ve un poco meblinosa pero el campeonato sigue en pie parece todavía vamos a llegar a la meta para para reclamarlo ok ok ¡Me la van a venir ahorita, güey! ¡Uh! Cansado ya, ya apenas vamos empezando. Estamos en Vizcaíno, en la vía 595, creo. Se va a aventar toda la vuelta de Bahía. Acabe y yo lo vuelvo a agarrar allá en el cruce de la carretera ahí, para salir saliendo ya de acá de Bahía. Estuvo bien, siento que estuvo bien, nomás que tuvimos una ponchadita por ir alcanzando, por meternos al polvo ahí de un 7 libre, a tratar de rebasarlo. No en el polvo, nos metimos, digamos, atrás de él en las piedras y nos ponchamos. Y luego nos pegamos una atascadita acá en las millas malas de Loreto porque resulta que no descargaron bien mis archivos del GPS y andábamos bien perdidos. Pero eso fuera de bien, creo que avanzamos lo que se pudo. Todo bien, en orden. Todo bien. Todo bien. ¡Suscríbete! Sí, avísale. El carro está destruido, avísale. Yo lo aviso, yo lo aviso. ¿Están viendo ustedes? Sí, sí, está un poquito desayado la palda, pero está detrás. Agua, algo. ¿Tienen agua? Seguro, ¿están bien, güey? Son las... es la una de la mañana. Andamos camuflaje. De cacería, güey. Este, y el negrito va a ser de las suyas, allá por el... los barrios de Cataviña. Ahí vamos a ver, unas dos, tres horas, a ver cómo les va. Esperemos que todo venga. Todo bien, un... un errorcito leve, no más de... de comunicación entre el copiloto y yo de... como no traemos el serenoide de la reversa, en una igreja me dijo derecha, y era izquierda, o izquierda, o ahora derecha. Y nos salimos a un arroyo y para dar vuelta no pudimos dar vuelta. nos... nos atascamos, se tuvo que bajar y quitar el serenoide de la transmisión. Perdimos cuatro, cinco minutos, pero... de ahí en fuera bien, luego vimos un accidente un poco fuerte de los... hermanos, creo que Diego y G. Eh... nos paramos, nos regresamos un poquito. Y... pues... gracias a Dios parece que todo bien. Ahí en el copiloto un poquito dolor de espalda y ahí... pues veníamos nomás cuidando el carro y haciendo... digo, tratando de... de mantener el paso. Cuidándolo y mantener un paso... pues para avanzar nomás, pero... todo bien, estamos contendiendo por el campeonato. ¡Vamos! 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 Algo... frío en la parte de arriba, pero calor en la pierna. Estamos... en el kilómetro setenta y nueve... a escasas millas de llegar... a la meta... y vamos en tercera posición física. Después de una carrera muy complicada y... y con bastantes detallitos... ahí... pudimos retomar algo de posiciones y... parece que... en un descuido y agarramos podium. Vamos a ver qué... qué nos... tienen preparadas estas millas pendientes. ¡Ánimo rosa! ¡Vamos! 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 con un tiempo de 29 horas 20 minutos aproximadamente este realmente fue una carrera complicada muy complicada yo creo como pocas me han tocado es mi no sé realmente no llevo la cuenta pero yo creo que mi catorceava quinceava baja mil te podría decir que ha sido una de las más retadoras porque mucho talco mucho polvo en esta ocasión especialmente que arrancó de la paz los terrenos ya son muy rápidos pero no quiere decir que eso sea fácil los carros van juntos mucho polvo muchos accidentes veníamos por el primer lugar este nos quedamos con el tercero pero pues la próxima será es una carrera complicada especial y pero no contentos ya estar aquí en la meta de estar todos todos bien todos salvos todos todos sanos y salvos parte ponchadas una atascada el choque y son los detalles que tuvimos este de ahí en fuera todo bien gracias a todos los que hacen esto posible a mi familia mis amigos a toda la gente atrás de este proyecto estamos aquí con un tercer lugar en la yo creo una de las carreras más icónicas y más especiales que ha tenido score la segunda baja mil más larga tercer lugar y campeonato de la clase 10 en nuestro primer año corriendo la categoría es algo muy especial para nosotros llegar de nada y poder ganar el campeonato en una categoría tan competida como es la clase 10 y un corredor están experimentados pues nada estamos muy contentos cansados pero muy contentos felices y y pues hay que disfrutar comer y celebrar gracias y esta baja me fue muy retadora la verdad yo creo que ha sido una de las más difíciles que he corrido me tocó subirme el carro 800 millas toda la noche toda la noche me tocó correrla me tocó subirme yo creo que alrededor de las 8 de la noche 7 7 y media 8 y ahorita y la verdad las partes que me tocaron con Alexis Vera de noche fueron unas millas bien difíciles, mucho talco, de las millas que de 7.25 a la, fue la 1015 fue una etapa bien difícil, la verdad muy difícil, muy estresante, en donde quieras te podías quedar atascado, donde no mirabas nada, mucho polvo, pero me siento feliz y orgulloso porque gracias a Dios pudimos hacer llevar ese carro. Se entrego el carro y me tocó agarrarlo nuevamente acá en la sección de Cataviña, que para mi gusto fueron unas de las, del tiempo que tengo corriendo yo, es una de las secciones más complicadas que me ha tocado tener, muchos talcos, mucha piedra, muchos pedazos muy malos que no te, pues ahora sí que no te dejaban descansar nada, y desde que entramos a nuestra sección esa, se nos tapó el filtro y ahí fuimos con, con un poco de problemas, no, con, con, con el motor, pero salimos, salimos adelante y, y pues se entregó el carro bien, retomamos algunas posiciones, eh, yo le entregué el carro a mi hermano ya en la cuarta posición y, pues ya de ahí en adelante, en, 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 acá en la milla mil, pues ya le tocó sacar el trabajo a mi hermano Francisco Vera. Lo que cabe, considero que fue una carrera limpia, una carrera muy buena, porque a pesar de todo se alcanzó a obtener un, un tercer lugar físico, ¿no? Hay que esperar los resultados. Gracias a todos los que nos apoyan. Muy contento, la verdad, muy contento de poder aportar mi granito de arena para, para ayudarles a estos chavos a, 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 tanto Alexis como Francisco a terminar su campeonato del año. Este, creo que es una experiencia muy padre. ya estoy, ya estoy, ya me siento en condiciones de poder, a, a, a buen nivel con el carro, ya que, relativamente soy nuevo en esta clase. Entonces, este, pero muy contento, la verdad. En el transcurso de la carrera, creo que, quedamos en, a, décimo, una cosa así, después de arreglar la defensa. Y, poco a poco se fueron, eh, quedando carros, eh, descompuestos, y ellos fueron rebasando a varios, eh, hasta poder llegar a tercer lugar. Es, eh, cabe mencionar que es mi primer podio en, en Escort, y, pues la verdad, me siento muy, 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 muy contento. ¿Cómo la ve mi chavos? ¿Cómo la ve mi compadre? Lo que dice en la revista. Estamos, un poco corriendo en, en carro, en la categoría clase 10, pero, sin el apoyo de, pues los amigos, colaboradores, patrocinadores, eh, yo creo que no, no podríamos estar aquí, no. Eh, gracias especiales a Alejandro Corona, ha sido el preparador de, pues, de nuestros carros desde que comenzamos este proyecto serio, a meterle más seriedad, ha sido el preparador durante este año y fracción que hemos corrido en carros. Tenemos, eh, eh, tenemos a Matt de Lumicraft, que siempre está al pendiente de, pues, de cualquier cosa, porque ellos son los fabricadores de la unidad, y obviamente surgen dudas o necesitamos piezas, o, cualquier cosa que surja con la unidad, ellos siempre están a la mejor disposición de ayudarnos. También agradecimiento especial a la burra, este, siempre al tentón y con un humor, aguantándonos a todos ahí, el estrés y todo, y él ni se, ni se atibia, ni le tiembla la ceja. Este, pues, gracias especiales también, gracias a Hong Kong, Gentleman Club, también, cada carrera nos apoya. Eh, en el Monoplaza tenemos Redline, eh, un Ecotec, gracias a, a Maxima, eh, aceites de los distribuidores de México, que son los hermanos Pirron, nos atienden muy bien. El motor en esta unidad es, este, Andy de Vercelli, de Major Performance, eh, gracias a JP, Desert Shop, siempre están al pendiente con su equipo. Eh, pues, para lo que se ofrezca, rotulación del carro, y, eh, video, y fotos, y todo lo que se necesite. Eh, a todos, a todos, a todos, a todos, gracias especiales, y ahora sí, pues, que todo el crew que, que nos ayuda, que nos acompaña, El Seco, Yair, Marbello, eh, Tamayo, eh, el Racing, que en esta ocasión, eh, va a correr en el cuadra, eh, en memoria de su señor padre. Suerte, y, y a mi, y a mi amigo Oscar, El Seco, a todo el crew de, de Baja Jarenduro. Este, este, gracias, siempre están al pendiente, al, a Adolfo Arellano, al Dofo, mi partner desde hace más de 10 años en los cuadras. Eh, eh, tenemos empresas, el, la persona que arma la transmisión es, eh, Daniel Foltz, de Dave Foltz Transmissions. Sí, pues, también gracias a mi esposa, que me deja andar aquí. Gracias a Industrias Woodward, también, eh, patrocinador del equipo. Eh, un, un agradecimiento, un agradecimiento especial también a, a Diego Cabrera, a la familia Cabrera, de aquí de La Paz, Baja California, que, pues, desde que comenzó el, el, el tema de la logística de La Baja Mil, han sido parte importante y fundamental para, para nosotros como equipo, nos han ayudado bastante aquí en La Paz, y, y, y también apoyándonos, eh, como, con aspectos, con diferentes aspectos ahí en la carrera. Gracias a Jorge, Romo, el, es, es el otro, es la otra persona, o la otra parte indispensable en el equipo gráfico, los selfies, fotos, y, y demás. Gracias también a Tete, Pérez, de San Quintín, gracias a Patiño. Híjole, a toda la gente que nos apoya, y discúlpenme si no los estoy mencionando, pero, realmente, traigo la cabeza en otro lado. Gracias a Sergio, también, de Rada Media. Gracias especiales, también, a Antonio, de Desert in Baja, que, que, pues, es el que, que se encarga de realizar, el trabajo gráfico aquí, en conjunto con JP. Gracias. 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 Gracias.